Alice Munro. Sus mejores frases. La vida es un río que nos arrastra, pero podemos elegir qué orilla mirar. El amor es un misterio que nunca se resuelve, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. La familia es el lugar donde aprendemos a amar y a odiar, y a veces a hacer ambas cosas al mismo tiempo. La memoria es selectiva, y a menudo nos engaña, pero es la única forma que tenemos de construir nuestro pasado. El tiempo es un río que nos lleva, pero también es una herramienta que podemos usar para crear nuestro propio destino. La vida es un misterio, y nunca lo entenderemos del todo, pero eso no significa que no podamos disfrutarla. La literatura es una forma de explorar el mundo, de entendernos a nosotros mismos y a los demás. La escritura es una forma de dar sentido a la vida, de conectarnos con los demás y con el mundo que nos rodea. La lectura es una forma de viajar, de conocer nuevos lugares y personas. La imaginación es una herramienta poderosa, que nos permite crear mundos nuevos y posibilidades infinitas. La realidad es a menudo más extraña que la ficción, pero es nuestra responsabilidad imaginarla. La felicidad es un momento fugaz, pero es un momento que vale la pena perseguir. La vida es una serie de cambios, y debemos estar preparados para ellos. El mundo es un lugar complejo y misterioso, y siempre hay algo nuevo que aprender. La literatura es una forma de conectarnos con los demás, de compartir nuestras historias y de aprender de las experiencias de los demás.